Pues allá vamos. Vives ahí. Por el momento, sí. Así que nadie ha llenado ese agujero. Por aquí a eso le llamamos un kilo. Bien, que bien sabes guardar un secreto, Paduk. No tienes más que decir. ¿Qué te parece? ¡Ciérralo! Bien. ¡No! ¡Carga el arma! Carga el arma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!